El sector de las soluciones interlogísticas automatizadas se encuentra en un momento apasionante, un momento de crecimiento intenso donde las tendencias macro del e-commerce, las necesidades de estoque y servicio que han hablado tras la pandemia y la escasez cada vez mayor de personas para trabajar en los almacenes se suman a las tradicionales de calidad y servicio para convertir la interlogística automatizada, robotizada, en una necesidad imperiosa ya en prácticamente todos los sectores. Para Ulma, que fue uno de los pioneros en Europa en empezar a ofrecer soluciones robotizadas, es un gran orgullo el hecho de que dispongamos ahora mismo de una base de más de 300 clientes a los que hemos desarrollado soluciones, a los que hemos acompañado en su trayectoria y que suponen ahora una muy buena referencia para todos aquellos que necesitan subirse a la ola de la automatización. Yo creo que eso nos convierte a nosotros en partners de referencia a nivel mundial en esa capacidad de desarrollar proyectos complejos, personalizados. Ese equilibrio entre experiencia e innovación es lo que nos ha movido y nos sigue moviendo en el grupo Ulma para ser un referente industrial en Euskadi y en el mundo. La interlogística robotizada es en sí mismo la manera de mejorar la sostenibilidad de los procesos logísticos internos. Algunas de las razones, entre otras, son que propiciamos un uso más eficiente del suelo. Al mismo tiempo, la mejora de la calidad de los envíos, que va a generar menos retornos y menos movimientos, lo que impacta en la sostenibilidad general. El uso de contenedores reciclables que circulan en la instalación. Y también, si ya consideramos la sostenibilidad desde un punto de vista más amplio, la robotización permite disminuir o eliminar muchos trabajos con carga de penosidad en los almacenes. Lo que yo creo que como sociedad tenemos que tender también a ir trabajando y mejorando. A todo esto, en el caso de Ulma, hay que añadir que la tecnología de nuestros robots, suministrados por nuestro partner japonés Daifuku, es la más avanzada a nivel de eficiencia energética. El impacto a futuro, yo creo que debe estar en línea con la mejora sostenible de los procesos logísticos, de la calidad y la productividad de las empresas, y que todo ello redunde en un impacto positivo en la sociedad. En nuestra visión, esto solo será así si la entralogística desarrolla soluciones personalizadas y a medida de los clientes. Deben ser soluciones flexibles, que contemplen de cara al futuro los crecimientos y cambios que se van a producir en el sector, pero que deben resolver también a corto plazo los problemas concretos y los retos de cada cliente, con las especificidades que tenga cada caso. Solo de esta forma vamos a conseguir un impacto real de alto valor añadido a través de los proyectos que desarrollemos en los clientes. En este sentido, en Ulma, con nuestro expertise de 40 años acompañando a los clientes, estamos convencidos que todo proyecto exitoso debe iniciarse por una parte de fase de consultoría, de asesoramiento, experto y detallado, y a partir de ahí ya seleccionar concretamente la mejor solución dentro del amplio abanico de soluciones que Ulma puede ofrecer.